Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Amaneció el día un poquito frío, pero ya salió el sol y vino a darle calor, a darnos calor a todos. La semana pasada les hablé de una iniciativa que tengo que se llama Las Cartas de Jagna. Las Cartas de Jagna pretenden ser, una vez a la semana, los lunes, yo voy a publicar una carta para algún sector del pueblo de Cuba. La primera la publiqué la semana pasada y fue una carta dirigida a Luis Manuel Otero Alcántara que hoy cumple seis días en huelga de hambre. Y la segunda la publiqué hoy y está dedicada a las madres de los presos políticos, a las madres de todos estos manifestantes del 11 de julio, que entre ellos y los presos políticos en sentido general suman más de 730 presos. Así que imaginemos que es la misma cantidad de madres. Y como yo sé que hay personas que les cuesta trabajo leer o que están haciendo algo y lo que tienen puesto los audífonos o mientras van manejando, yo se las leo porque además tengo esta vocación de lectora de tabaquería. Dice a todas las madres de los presos injustamente en Cuba, a las que llamaré simbólicamente María. Querida María, hoy me levanté y abracé fuerte a mi madre. La abracé como si quisiera meterme dentro de ella y en silencio le agradecí por estar, por llevarme en el vientre durante nueve meses, por cuidarme cada vez que estuve enferma, por desvelarse con cada uno de mis problemas, por jamás dejar que me fuera a la cama con hambre, incluso en los peores momentos de la crisis de la Cuba de los 90. Le pedí disculpas por las estrías que jamás se le borraron, por el dolor en las piernas, porque nunca más ha podido dormir tranquila. María mía, hay que ser muy valiente para tener un hijo, pero hay que tener los ovarios bien puestos para traer a una criatura al mundo en una isla desierto, aun cuando sabes que será difícil alimentarlo, educarlo, cuidarlo para que no se enferme y sobre todo para que sea libre, para que cumpla sus sueños, para que sea un ser humano de bien. Hoy, cuando abracé a mi madre, también le agradecí en silencio por haberme sacado de Cuba. Si estuviera en La Habana hoy, probablemente también estaría presa, como tu hijo. También hubiera salido el 11 de julio, el 27 de noviembre, el 15, cualquier día, y ella estaría ahora mismo muriéndose por verme, por darme este abrazo. Si yo estuviera presa en una cárcel de Cuba ahora mismo, por el simple hecho de defender mis derechos, eso que mi madre me enseñó desde la cuna, mi madre estuviera desesperada. Seguramente se culparía primero a ella misma, ¿por qué la eduqué como una mujer fuerte? ¿Por qué le pedí que dijera siempre lo que pensaba, que fuera honesta, es decir, que fuera libre, que no se dejara maltratar ni avasallar por nadie, que no se dejara meter el pie en buen cubano? Si yo estuviera presa hoy en Cuba por manifestarme pacíficamente, por caminar pidiendo que paren los apagones, que haya comida y medicinas, que liberen a los presos políticos, que paren las injusticias, que la familia cubana esté unida por primera vez en más de medio siglo, que haya libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de reunión, que haya más de un partido político, que hayan elecciones democráticas y transparentes, que haya libertad económica, para poder tener un negocio lícito y vivir de él honradamente. Si yo estuviera hoy en una celda oscura, sucia, siendo tratada como un animal, con las chaquiras puestas en las manos y los pies, siendo llevada al juzgado en un camión cerrado, sin asientos, como si fuera una vaca al matadero, sola, sintiéndome abandonada por Dios y por el hombre, sin tener don de hacer mis necesidades, sin comida, sin agua. Si yo estuviera siendo interrogada, desnuda, por militares inescrupulosos, si permitieran exhortar a otras presas a golpearme sin que nadie se metiera, si me privaran del derecho de hablar con ella, de abrazarla, de pedirle su bendición del beso en la frente, mi madre estuviera loca, desquiciada, mi madre también estuviera presa, porque no se hubiera dejado silenciar, ni por los vecinos, ni por mi abuelo, ni por el abogado que le dijera que se calle, si no va a ser peor, ni por los dos tipos de la seguridad del Estado, que la amenazan con torturarme más, con darme más años de sanción, con sacar a mi hermana menor de la universidad, con no darle más pastillas de la presión a mi tío, con desaparecerme sin dejar huellas de mí. ¿Qué va? No puedo ni imaginar cómo estaría mi madre ahora mismo si yo estuviera presa. Presa sin ser una delincuente, sin haber matado a nadie, sin haber robado, sin haber puesto una bomba, sin haber tirado un tiro, sin haber roto una vidriera. Presa, después de haberse sacrificado toda la vida para convertirme en una persona de bien. Presa sin merecerlo. No puedo ni imaginar cómo estaría mi madre si yo estuviera presa ahora mismo sabiendo que en Cuba no hay derechos de ningún tipo, sabiendo que en Cuba no hay justicia, sabiendo que los juicios se hacen en dos días y que la fiscalía pide 30, 40 años, como si estuvieran hablando de caramelos, sabiendo que los abogados defensores tienen miedo de que les quiten el título, que temen a que tomen represalias contra su familia, contra ellos, sabiendo que no hay dónde reclamar a quién convencer. ¿Cómo estaría mi madre mirando a su alrededor y viendo a las otras madres, a los otros padres, a los hijos chiquitos de los otros presos, con sueño, con ojeras, con dolor en el pecho, con falta de aire, sudada, cansada, muerta de miedo, muerta de hambre, muerta de sed? Yo lo sé María, sé que un hijo es lo más grande que uno tiene en la vida. Cuando abrazas por primera vez a tu hijo, cuando le miras a los ojos, cuando ves a esa criatura indefensa, vulnerable, a ese ser que tiene tus mismas facciones, tus mismos gestos, tu mismo ADN, yo sé que todo cambia, sé que el mundo deja de girar alrededor de un eje imaginario y comienza a girar en torno a él. Sé que una madre nunca vuelve a ser la misma mujer, que antes de dar a luz. Un hijo te despierta, te hace grande, te hace fuerte, te hace invencible. Una madre herida, es como una fiera en medio de la selva, a punto de ser devorada. Una madre, es capaz de usar todos sus dientes, todas sus uñas, todo su ser, por tal de ver a su hijo vivo, de ver a su hijo feliz. María mía, si yo estuviera presa ahora mismo en Cuba, si me estuvieran sancionando a vivir mis mejores años encerrada, solo por ser honesta, si yo no estuviera en mi casa, si ella no supiera que yo estoy ahí para abrazarme en cualquier momento, para regañarme de nuevo por dejar los zapatos en el medio de la sala o por no frear el plato, si mi vida dependiera de un grupo de gente que le ha vendido su alma al diablo por una caja de pollo, por un lado prestado, por una casa en varadero dos veces al año, si mi vida no dependiera de ella, que fue la que me dio la vida, la que me cedió su vida para que yo pudiera vivir, mi madre no pararía, no se detendría hasta verme libre de nuevo. El cielo se uniría con el mar si yo estuviera presa ahora mismo en Cuba, siendo acusada por un delito que no cometí. Mi madre tocaría la puerta de todas las madres de Cuba para salir a gritar, para salir a defender los derechos de todos los hijos, los presos y los que están en la calle, pero que tampoco son libres, porque tú sabes que en Cuba nadie es libre. Mi madre le escribiría una carta a Liz Cuesta y le recordaría que ella también es madre. Esperaría a las mujeres del Consejo de Gobierno, del Tribunal Supremo Popular y les mostraría las fotos de sus hijos felices en la calle, a las secretarias, a las que limpian el piso, a las que operan el ascensor, a las que sirven la comida en el comedor, a todas las que son madres. Porque nada ni nadie puede contra el poder de ellas. Porque una madre a la que le están ajusticiando a su hijo no se puede quedar callada, ni sentada, no se puede tirar a morir, no se puede permitir seguir respirando mientras su hijo esté en la cárcel. Por eso hoy me levanté y abracé a mi madre como si los estuviera abrazando a todas ustedes, como si con ese abrazo les pudiera dar fuerzas, como si les estuviera pidiendo a gritos que no se queden calladas, que marchen también, que se unan y se defiendan, que no se dejen amenazar, que no se dejen avasallar, que no se cansen, que no bajen la guardia, que recuerden la primera vez que su hijo les apretó el dedo con su manito, la primera vez que lo besaron, su olor, aquella primera mirada, aquel primer llanto, aquel primer beso, la primera vez que sintieron lo que era verdaderamente el amor. Hoy amanecí, pidiéndole a la caridad del cobre que interceda por todas mis madres cubanas que sufren. Virgencita, dales la luz que necesitan para luchar por el amor de sus hijos, no las dejes solas, no permitas que caigan rendidas a los pies de ningún cabrón con uniforme de verde olivo, no las dejes ni ahora ni nunca, no las dejes. Virgencita, tú que eres grande, cúbrelas con tu manta y que liberen de una vez a todos sus hijos que no son otra cosa que los mismísimos hijos de la patria. María, te abrazo.